Vamos con nuestros compañeros reporteros. Sara López nos tiene información de lo que sucede aquí en el primer cuadro de la ciudad de retiro de comerciantes. Adelante Sara. Lilia, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro auditorio. Como tú lo mencionas, pues hace unos momentos es que se registra movilización en el primer cuadro de la ciudad. Es exactamente en el cruce de las calles Padre Mier con la avenida Juárez, donde pues dirección de comercio, junto con el apoyo de policía de Monterrey, es que montan un operativo para poder retirar a comerciantes que operan de manera informal. Fueron alrededor de 20 comerciantes a los que se les decomisó esta mercancía. Vemos en estas imágenes que te presentamos que estaban bastante violentas estas personas, que al momento de que personal de comercio del municipio de Monterrey retiraba toda esta mercancía. El motivo, Lila, es porque estas personas no cuentan con un permiso para poder vender en estas zonas que sabemos que se necesita un permiso necesario. Y pues bueno, de acuerdo a lo que nos menciona el municipio de Monterrey, Lila, recordemos que anteriormente el municipio expidió 400 permisos temporales, esto es para las ventas de Navidad, y al día de hoy estos permisos se vencieron, estas personas no lo renovaron, por tal motivo es que se les retiraron estas mercancías. Estos operativos fueron en el primer cuadro de la ciudad y van a continuar, Lila, de acuerdo a lo que nos mencionan. Son, principalmente, vemos estas imágenes de Padre Mier y la avenida Juárez, pero también se realizaron en la avenida Juan Ignacio Ramón y en algunos otros puntos de la área metropolitana donde pues estas personas operan de manera informal. Y vemos en las imágenes también, Lila, que incluso los comerciantes al momento que se retiraba esta mercancía, pues se subían a esta unidad para tratar de salvar alguna de la mercancía. Ellos bastante alterados pues alegaban el motivo por el cual las autoridades no les avisaron que iban a realizar este comercio, pero sabemos de antemano, Lila, que pues si no hay algún permiso de por medio, están estas personas vulnerables a esta situación. Y ahora pues esperaremos qué es lo que les va a resolver el municipio de Monterrey más adelante, qué es lo que tendrán que hacer para recuperar esta mercancía. Muy bien, estaremos muy al pendiente de lo que se pueda resolver, pero bueno, esta es una práctica constante, les dan permiso temporal y después no lo renuevan y siguen operando en diferentes calles y avenidas. Y bien, ya tenemos tiempo de no ver ese tipo de operativos, pero se puso pues difícil la situación, ya veíamos ahí que pues discutían con las personas que también realizaban su trabajo en este operativo retirando la mercancía y pues se subieron a los camiones y a estas unidades en donde llevaban pues parte de lo que ellos venden todos los días. Y tenso el momento, Sara, que estamos compartiendo con nuestra gente, es parte de los operativos que lo menciona Lila después de la temporada en que se instalaron, pues muchos de ellos siguen en estos puntos cuando fue solamente por ciertos días o ciertas semanas. También comentas, Sara, a ver qué ocurre en las próximas horas con estos comerciantes que seguramente buscarán recuperar lo que les retiraron. Así es, José Luis, y también pues se notaba en estas imágenes, es evidente, como incluso hasta una pequeñita de unos cuantos meses pues estaba en medio de esta discusión estos comerciantes bastante agresivos y también pues actuando en contra de personal de comercio y de Monterrey, también contra policías. Ellos alegaban que por qué les hacían esto, que es bastante injusto. Y sí lo es, José Luis, es injusto, pero pues también sabemos cuáles son las reglas del juego. Hay que tramitar un permiso para poder vender en las calles y sabemos que si no los tienen, pues entonces es comercio informal y pues están vulnerables a esta situación. Así es que ya en este momento pues ya se retiraron las unidades, también policía de Monterrey. Lo que sí cabe destacar también es que mientras se realizaban estos operativos, José Luis, es que se vio trastocada la vialidad. Sabemos que sobre la calle Padre Mier son solamente tres carriles de circulación. Esa se redujo, incluso en ocasiones hasta en un solo carril donde las personas invadían estos carriles para evitar que los automovilistas pasaran y pues gritar algunas consignas en contra del municipio. Ahí veíamos entre los automóviles reclamando a la autoridad que realizaba esta operativa. Ahí veíamos a esta mujer con esta pequeñita de unos cuantos meses, pues ahí poniéndole... Ahí sí pedimos prudencia, ¿no? Con los pequeñitos. Sara, en un momento dado, está ahí en riesgo entre los empujones. Muchas gracias, Sara.